Esto es algo más de lo que sale acá Los beneficios se producen en la gran ciudad Donde si quieres periabas no tienes que tranzar Pues en ningún lugar es hay que andar pa' atrás Esto sale por cualquier municipio Tierra caliente también aunque te llegue al sitio Salió efectivo muy bueno todos con vicio Efecto neurótico, loco psicótico Y que pensaba que de este lado no pasaba nada Abriendo loco loco todo está frente a tu cara Si no lo quieres guayna más no digas nada Cagan en la iguana y la pinche cagas bien rifada Lo y yo montando levantando yo a mi zona Lo barrio perros ramos alocados vida loca Lo que se me cura lo que era Nuevo León Que quieres guay que pase pues así es en México El criminal en este zig zag Ponte bien al tiro en esta crazy life Es en las calles, montañas y cerros Donde la rimo con todos mis perros Navegando barrios y los bulevares Pónganse en el tiro todos los chavales Estoy listo para la pichación En la zona loca de Nuevo León Al tiro cabrón que la bomba explota Ciudad del crimen Mueres guayza y bronca Por eso ponte brucha Aquí en el ojo La vida que llevamos es pura slow Del cyclón Que lo que yo hago no sale en televisión Reño loco barrio Nuevo León mi tierra donde siempre la rifamos Reño loco barrio Ciudad de montañas la madre del rapalandro Bienvenidos de nuevo a mi gran ciudad Donde te roban de montaña y mucha maldad Aquí está más gancho que la pinche ciudad gótica Monterrey que está en montañas y narcótica Como ves aquí abunda el business Aunque tú no quieras te llenas de Disney Dicen que esta ciudad es la del pinche cabrito Que está bien segura para mí es puro mito No creas que te la pinto muy gacha No malo que marca la boca de esta pinche mala racha Pero esta es la pinche realidad de Montero Que quede bien en claro yo no pinto hasta que choco Te estoy narrando la pinche vida que vivimos Creado en un barrio bajo los barrios donde salimos Por un pinche perro listo pa'l combate Te ponen una vergüenza o quizás te mate Y aquí esto que quede esto es Monterrey Y que chingue su madre la pinche ley Tic-tac-boom nuevo Leon Pincona Entre los cerros nuestra vida está cabrona Tierra de nadie aquí tu vida no perdona Donde si cagas el pano vas directo pa' la lona Se impresiona pero para mí es normal Siempre desde mi amorito me la he rifado carnal Y no es por eso que presumo de donde vengo Pero tengo mucho orgullo de mi tierra y lo mantengo Que estoy bien puesto desde hace tiempo Que tengo huevos te lo demuestro Con estos ojos que son mis grandes testigos Y estos mis carnales siempre han estado conmigo Perros de guerra siempre dispuestos a todo Viendo como se revuelcan los puertos en el lodo Este es mi monto pues ya ni modo Los barrios criminales pandilleros desde morro Vengo de un pinche barrio donde está cabrón Hasta los pinches soldados se han metido al canto Que está lleno de incorruptión aquí ya con la policía Llegan a donde sea buscando la mercancía Yo vengo de San Pedro pinches cabrones Al lado de matos, psicópatas y matones Toda la droga que ellos buscan cuando hacen ese cateo Aquí está en mis pulmones de cuando me paniqueo A ningún pinche puto aquí yo le doy chance Si caigo pa'l consejo pues pago la fianza Por el pinche dinero no tengo que preocuparme No más bien abusados cuando quieran agarrarme Este pinche vato aquí nunca va a parar Por el pinche barrio y su gente se la va a rifar Al cabo que la pinche fuerte como quiera va a llegarme Ningún pinche pendejo a mí va a venir a asustarme Regio, loco, barrio Nuevo York y tierra donde siempre la rifamos Regio, loco, barrio Ciudad de montañas, la madre del rapaladro Regio, loco, barrio Black white, no loco, 16, 13, 0, Dino, Jota Calabaza, el mundo, todo el caño es a maripa Cuerro Morales Cuerro Morales Gracias.